¿Qué es la propuesta de que pudiéramos juzgar e investigar lo que se está comentando en diferentes colonias y se está comentando en diferentes lugares de Papantla? El tema es sobre lo que el Cabildo aprobó, ¿no? Pero el punto de acuerdo que presenta Marco Romero Sánchez, presidente municipal, al Honorable Cabildo, para el análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de ley de ingresos, presupuesto de ingresos, plantilla de personal e incremento de la tasa del impuesto predial e incremento de la tasa del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2015. Algunos decían que sí, que no, que no sabían si era cierto, si Marco Romero pretendía o si era solamente una pequeña propuesta. El Cabildo la votó, esta propuesta, y la intención es volverla a discutir. Y la quieren volver a discutir para ratificar, en su caso, el incremento del impuesto predial. Señoras, periodistas, señores periodistas, hay un gran rechazo de todo el municipio de Papantla para que se toque el impuesto predial y tenga un crecimiento del 20%. Hay un gran disgusto de la sociedad. La sociedad no va a permitir que Marco Romero, aunque tenga una primera intención solamente de ver si es posible, le sube el impuesto predial. La gente se va a movilizar. Estamos haciendo asambleas populares, informando sobre esto. Así lo ofrecí, que lo iba a hacer y así lo estoy cumpliendo. Marco Romero y su Cabildo, a modo que tiene, no le pueden dar una apuñalada incrementando el impuesto predial a Papantla. Porque además, salvo unos cuantos, dos o tres lambiscones y barberos de él, que les va muy bien a ellos, y que le justifican todo a él, y que rápido le van a informar, como si le tuviéramos miedo a la gran población de Papantla. No le tenemos miedo ni a Marcos, ni a ningún gobernante. Bueno, ni a Peña Nieto. Porque todos los gobernantes están para servirle al pueblo, no para estarlo amenazando. No para estarlo amenazando, no para estarlo amenazando. Los que se prestan a ser sus barberos, los que se prestan a ser sus chismosos, los que se prestan a ser sus informantes, deben dejar los cargos de dignidad y dedicarse a seguirle el juego a una persona que va a pasar a la historia como el peor presidente de Papantla. Hay diferentes motivos para decirlo. Pero, ¿qué hago yo para arreglar esta situación? Les sugiero a ustedes que les digan diez puntos. Que me haga caso. He sido maestro muchos años. He formado muchas generaciones. Que me haga caso. Una. Que no siga corrompiendo a dos o tres periodistas. Que les pague lo que se tiene que dar de acuerdo a los convenios que hay. Que haga una política pública de apoyo a los comunicadores sociales como la propuse yo. Una política pública municipal que vaya directamente apoyar a las y a los reporteros. Que respete los convenios que tengan con las casas editoriales, radiofónicas y como ahora andan tan insobervecidos a lo mejor con la televisión. Eso nunca lo va a reprochar el pueblo. Que haya una política pública de apoyo a los comunicadores sociales porque también pagan impuestos y también se merecen un trato muy digno. Que no los corrompa. Dos. Proponemos que se baje de sus vehículos de lujo y se ponga a barrer Papantla. Está muy sucio. Papantla es símbolo de limpieza de cultura. Tan solo hay que ver nuestro traje totonaco que habla de la blancura. Somos herederos del dios Tajín. que se ponga a barrer la ciudad está demasiado sucia. Que utilice recursos para que nos tenga limpia la ciudad y recibamos las fiestas navideñas con la tranquilidad que nos merecemos. Con una ciudad limpia con una actitud de respeto a la sociedad y que deje de estar amenazando a sus lamiscones o me traes información o te voy a quitar el chayo. Que deje de estar amenazando a los agentes municipales a los directores de escuela. Tres. Tres. Le pedimos le exigimos que se el nepotismo. Papantla es culto. Papantla sabe que la semilla que incendió a Iguala se incendió porque se trataba de una pareja donde el presidente municipal José Luis Abarca del PRD y su esposa la señora Pineda habían construido intereses a modo. Lo mismo pasó cuando Chichín dejó a su esposa de diputada y lo mismo pasa ahora que en corto dice que la diputada quiere dejar otra vez a su esposo. El legislador fue muy sabio cuando dijo que el nepotismo se castiga tener metido en el ayuntamiento a toda su familia Marco Romero lo único que hace es quitarle desarrollo y puestos a la gente que está capacitada y preparada si él no está preparado ni capacitado como ha dado amplias muestras amplísimas muestras que contrate gente experta inteligente no a violadores de la ley en cualquier otro municipio por pequeño que sea cuando un secretario del ayuntamiento viola una ley y más viola una ley federal como el caso del secretario del ayuntamiento es para que nos diera vergüenza a todos a mí me da vergüenza espero que a ustedes también les dé vergüenza el nepotismo en Papantla tiene que acabarse no solamente está pensando en su sobrino que sigue ejerciendo el poder en su familia que tenga los cargos en crear asociaciones fantasmas a ellos si les bajan los proyectos productivos al pueblo no le baja nada y menos otorgar todos los apoyos para encumbrar a su familia en puestos de elección popular no estamos dispuestos por ningún motivo a dejar que se sigan enriqueciendo a costa de Papantla él y su familia cuatro seguridad le proponemos que llegue a un acuerdo con el secretario de seguridad estatal busque al secretario al comisionado del consejo nacional de seguridad pública de seguridad a montalejandro rubido lleguen a acuerdos y nos presente un proyecto de nueva policía una policía que proteja porque gracias a dios a ustedes no les ha pasado todavía nada pero cuando les pase a algunos de ustedes entonces hasta sus barberos van a decir nos equivocamos con la seguridad incluye los acuerdos con el comisionado nacional de seguridad montalejandro rubido con el secretario de seguridad pública estatal e incluye una capacitación y revalorización de los puestos de la policía requiere nuestra policía capacitación seguro de vida un programa de apoyo a la vivienda requiere mejores salarios también requiere atención porque la inseguridad del papá la conocen ustedes mejor que cualquiera mejor que él por lo menos el tema que traemos en este momento de la manifestación de taxistas que han sido asesinados y que el ayuntamiento no nos acompaña porque dicen que no es pelota de esa cancha habla de su neptitud de su incapacidad cinco le pedimos a Marcos Romero que nos haga caso porque lo que estoy diciendo no son ocurrencias mías es lo que está diciendo nuestro pueblo queremos saber qué pasó con el desvío de 165 millones de la administración anterior es demasiado dinero no dejen no dejemos que eso se muera y se tape como se tapa muchas cosas afecta a las familias de todos afecta a la educación afecta afecta a los caminos afecta al turismo afecta a todo mundo si intenta darles a cada uno de ustedes 10 mil pesos para que no saquen esta nota no se dejen pídanles 20 mil por lo menos porque él tiene más dinero que eso y lo usa para otras cosas 6 es cobarde y misógino el hombre que atenta contra una mujer nosotros no vamos a dejar sola nuestra regidora él agredió verbalmente la insultó la dejó y nosotros estamos esperando que se integre bien la averiguación previa porque este asunto lo vamos a llevar hasta el final no vamos a permitir que luego maten como lo hicieron en la sierra al síndico ¿se acuerdan? o que vayan a atentar contra nuestra regidora nuestra regidora tiene el apoyo de nuestra representación del Congreso de Veracruz tiene el apoyo del Movimiento Ciudadano a nivel nacional porque además es miembro de la Coordinadora Ciudadana Nacional a hoy que hay un nuevo Ombudsman vamos a llevar ese tema hasta allá primero tiene que pedir una disculpa pública segundo tiene que tratarla con el respeto que se merece una mujer todo el respeto para las mujeres hay que apoyar a las mujeres no hay que andarlas maltratando y andarlas dejando como él la quiso asustar como la quiso amedrentar para que ya no declaren las corruptelas del Ayuntamiento siete Papantla 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 tiene historia Papantla tiene cultura Papantla tiene la fuerza de hombres y mujeres que la han construido y no vamos a permitir que un tipo imprudente como el presidente municipal destruya ni nuestra historia ni nuestra cultura lo combinamos que para que no vaya a lastimar la cultura y la historia de Papantla entre a un programa de atención a su salud que entre al programa de Alcohólicos Anónimos pedimos su apoyo de todas las organizaciones de Alcohólicos Anónimos para que reciban a Marco Romero y en un programa despacio lo lleven de la mano y se vaya curando de esa enfermedad que le aqueja y que le está afectando tanto porque al final de cuentas también nosotros le tenemos estimación a él y sabemos que su alcoholismo progresivo está lastimando sus neuronas queremos pedirle a las asociaciones civiles de Alcohólicos Anónimos que se acerquen con él y le hagan un programa especial mi fundación México con valores va a aportar los poquitos recursos que tienen para que la Asociación de Alcohólicos Anónimos que le dé su rehabilitación le ayude a profundidad el alcoholismo es una enfermedad lenta que avanza progresivamente yo tengo mucho respeto por todas las tiendas que venden diferentes tipos de bebidas espirituosas pero todo se bebe con moderación como él ya está en una fase muy adelantada nosotros vamos a trabajar con la Asociación de Alcohólicos Anónimos que le ayude a acabar con esa enfermedad que tanto daño le hace y le hace al pueblo de Papá soy maestro y he tenido alumnos que han estado enfermos de alcoholismo entonces por eso tengo mucho interés en que se cure nuestro presidente municipal de Semar que le aqueja vamos a trabajar para que y si don Pedro nos ayuda también a hacer misas para que se reencuentre su cuerpo y su alma será muy bueno para que recuperemos a nuestro presidente municipal sobrio ocho como maestro que soy le pido que le dedique un poco más de dinero a la educación los niños y las niñas papantecas y papantecos quieren que del diezmo que le cae de las obras y de las compras que hacen les regrese tan solo el 5% en útiles en mesabancos en computadoras yo estoy seguro que eso va a ayudar mucho tan solo regresándole un poquito del diezmo porque otra parte del diezmo a lo mejor lo va a dejar a curarse de su enfermedad nueve tuve la fortuna de ir a la escuela tuve la fortuna con el esfuerzo de mi madre de ir al bachillerato tuve la fortuna de ir a la universidad luego de obtener una maestría tengo la fortuna de que la educación forma para toda la vida sugiero esta si quiere hacerme caso que me haga caso si no que no me haga caso pero le sugiero que hay hombres con título y hay títulos sin hombres quiere decir que hay hombres profesionistas con su título y hay títulos sin profesionistas para gobernar a nuestra querida Papantla no es necesario tener títulos se requiere ser práctico honrado y solidario no corruptor así es que él si quiere un título pues que en las tardes se vaya a alguna universidad puede ir a la universidad veracruzana que es una de las mejores universidades de todo el país le sugiero que tenga un título así que lo pueda colgar aunque ese título no tenga profesionista pero a él le gusta ponerse yo conozco a muchos de ustedes y no veo que ninguno se ponga culanito de tal periodista me da gusto porque para ejercer una profesión no se requiere ponerse el acrónimo por favor le traducen que es acrónimo el acrónimo no es necesario les sugiero si necesita que yo le dé una recomendación a una universidad vendrá el apoyo del movimiento ciudadano de la fundación México con valores y décimo nosotros no buscamos confrontarnos con las autoridades las autoridades que hacen bien su trabajo las autoridades que resuelven al tiempo los problemas de la sociedad no, no, no nosotros queremos aplaudirle a los buenos gobernantes para nosotros lo más destacado sería aplaudirle al presidente municipal sin embargo no hay motivos para poderle aplaudir al presidente municipal ha sido un año muy duro para Papal aguantar el nepotismo aguantar la inseguridad aguantar la falta de empleo aguantar la falta de promoción turística para nuestra nuestra municipalidad ha sido muy difícil aguantar la enfermedad de nuestro presidente municipal bastante difícil pero nosotros no le recriminamos por eso le pedimos que se cure por lo tanto nosotros queremos desde hoy combinarlo si empieza su tratamiento ahorita para el 31 de diciembre habrá avanzado bastante y esperamos que el año que entra el 2015 sea para Papantla y para todos los que queremos profundamente a Papantla queremos que le vaya muy bien a Papantla señoras periodistas señores periodistas es una posición seria respetuosa con respecto al presidente municipal ahí me quedo como ustedes han observado propongo la experiencia que tengo para ayudar propongo la experiencia que tengo para poder construir un nuevo Papantla todos juntos pero primero tendrá que atender el señor presidente municipal esos 10 puntos para que podamos salir adelante recibí de varios de ustedes tres preguntas ya les contesté esta voy a contestar la segunda ¿qué opino del viaje del señor presidente de que Peña Nieto a China y Australia creo que fue imprudente señor presidente no debió de haber abandonado a México en ese momento en que se está desangrando el país en que tenemos graves problemas no solo en el estado de Guerrero en Michoacán en Oaxaca en Sinaloa en Veracruz en Veracruz gracias a nuestro buen humor nos hemos dedicado solamente a construir memes ingeniosos en las redes pero en Veracruz también puede darse un problema como este el presidente de la república fue imprudente en abandonar a México y en abandonar la inauguración de los juegos centroamericanos y del Caribe el presidente a su regreso espero que todos estos días de reflexión en China y en Australia les sirvan para darnos una versión creíble sobre los 43 desaparecidos en Iguala y que utilice las horas de vuelo que está acumulando para pensar cómo va a justificar la compra de esa casa multimillonaria de la señora Angélica Rivera que de acuerdo con su declaración patrimonial de los ingresos que tuvo en los últimos 10 años tendría que trabajar otros 39 años más sin comer sin vestir que se vería muy bien pero no importa sin enfermarse para comprar esa casa es una ofensa al pueblo de México la cleptomanía gubernamental me avergüenza lo que se está pasando el abandono del señor presidente Peña Nieto y la corrupción para haber adquirido esa casa ligada a los temas de la licitación del tren rápido que va de que va a ir de Querétaro a la ciudad de México y viceversa lamento mucho que estemos juzgando al señor presidente por sus incapacidades Peña Nieto por su abandono en ese momento y también lamento mucho que estemos juzgándolo por aparente actos de corrupción en la adquisición de esa vivienda tercer punto y con eso termino el presupuesto que se autorizó antier el presupuesto que se autorizó antier es un presupuesto de cuatro billones ochocientos mil millones de pesos cuatro billones ochocientos mil millones de pesos y papantla se refleja con el cero punto cero 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 uno por ciento vergonzoso les agradezco que me hayan hecho las preguntas por anticipar les agradezco mucho que estén aquí voy a seguir mi recorrido en las colonias populares informando sobre el tema de la intención de mover incremento de las tasas del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil aquí está hasta subrayado no vamos a permitir por ningún motivo que suba el impuesto predial no vamos a permitir y no porque sea ocurrencia mía porque he estado en todas las en todas en todas las asambleas populares de las comunidades aquí está no pues no se lo puedo dar tampoco se lo da ya sabe quién entonces no vamos a permitirlo no lo vamos a permitirlo vamos a seguirle informando a la sociedad nos vemos primero vamos a ver Gracias.